Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 20 de junio y desde este mismo momento hasta casi las 10 en la 2 de Televisión Española lo que manda es el empleo. Hoy con más de mil puestos tanto en la empresa privada como en la pública y la mejor de las respuestas a cualquier duda sobre cómo y cuándo nos podemos jubilar, por ejemplo. Además, oferta de formación gratis con certificado de profesionalidad y con posibilidad de beca. Ahora, son 26 minutos de tele bien exprimidos, los 26 como siempre hasta arriba del servicio público. Y hay más, ¿eh? Bienvenidos. Benicassim, Primavera Sound, Starlight, El Yassay, el Día de San Sebastián. España es el país más festivalero de Europa. Se organizan unos 900 eventos musicales al año y eso significa empleo. Se calcula que unos 300.000 puestos de trabajo, aunque es difícil de calcularlo porque falta regulación y hay mucho profesional que trabaja al margen de la ley sin contrato y, por supuesto, sin alta en la Seguridad Social. Hoy, a las puertas del verano y de la temporada alta, nos damos una vuelta por el sector. Queremos saber cómo están las cosas y qué perfiles profesionales se mueven detrás de cada festival. Pues sí, habrá que legislar irregular, por supuesto, pero también inspeccionar y denunciar los fraudes que se vean o que se sufran. Por cierto, Trabajo acaba de poner en marcha el Observatorio para la Lucha contra el Fraude en la Seguridad Social. Nos da que tarea no les va a faltar, pero ahora es su turno, queridos Twitter opinadores, de entre todos los fraudes posibles a la Seguridad Social. ¿Cuál creen que suele ser el más frecuente? Pues venga, tenemos la encuesta abierta, aquí la tienen, así que pasen, voten y cuenten. Ojalá este observatorio consiga mejorar el bienestar de todos. Y ahora, a por más empleo legal de toda legalidad, con la oferta de la semana. Dos puestos de trabajo repartidos por toda España y una web que repetimos ahora mismo para que los interesados se puedan inscribir. Empleo.mcdonalds.es La dejamos ahí unos segunditos para que dé tiempo a copiarla y seguimos programa adelante con otras ofertas de empleo. La empresa tecnológica. La formación suma siempre para el empleo. Y hoy informamos sobre seis cursos a la espera de alumnos que quieran formarse en AutoCAD, carpintería metálica, soldadura, elaboración de vinos, análisis químicos y docencia de la formación para el empleo. Vamos, para dar clases a desempleados. Los seis son gratis, por supuesto. Bueno, pues llamando a la voz de ella para que no se escapen estos cursos. Pero sin perder de vista la siguiente información, porque llega cargadita de empleo exactamente con 433 vacantes para trabajar en la empresa pública. Incluida esta casa, eso sí, hay que afinar, ¿eh? ¿Dispuestas a opositar?